La Copa Íntima La Copa Íntima La Copa Íntima Vamos ahí a la hinchada que ha venido en gran cantidad A esta primera fecha de la cuarta edición de la Copa Íntima José Soto Y usted lo está viendo aquí en minuto Minuto 91 ¡Vamos, Chorri! Viene el pilo libre. Golazo del equipo de Cultural. Golazo, señor. ¿Qué tal? Gol, lo que se va con el arquero. Vemos allí al autor del tanto. Viene ganando el equipo de Cultural. Al equipo de Chorri. La barra también está ahí apoyando a los chicos de Cultural. Tirolitos a bordo del equipo de la Academia de Chorri. En bolsa muy bien el portero del equipo de Cultural. Vamos a pasar ahorita al otro campo. ¿Por qué puede venir otro gol? La bola pasa cerca. En esta cancha viene jugando Cantolao La Molina con caído Cantolao Cera. La bola pasa cerca. A ver si saca el peligro jugador del equipo de Cantolao. Choque de Cantolao Cera aquí en este campo. En la cuarta edición de la Copa Íntima. José Soto aquí presente en las cámaras de minuto 91. ¡Uy, nos perdimos el gol! Gol del equipo de la Academia de Chorri también aquí. ¡Ahí está! ¡Buenci arising! ¡Bana a maña! ¡Adelante! ¡Ora, ora, ora! ¡Ora! ¡Ora, ora, ora! ¡Ora, no! ¡Oye, viene la gente con la que el chorro le pega! ¡Balucho, que es el travesaño! ¡La cabeza! Partido de la categoría 2002 que viene jugando el equipo de Alianza Lima Contra el equipo de Cultural Aquí en esta primera fecha de la cuarta edición de la Copa Íntima, José Soto Muy bien Llega el primer tanto del equipo de cultural 1 a 0 Llega el primer tanto del equipo amarillo Se pone adelante en el marcador Aquí en la categoría 2002 Estamos aquí en todo el resumen De esta primera fecha En el programa Minuto 91 Que usted lo ve aquí Por la señal de Becable Canal 8 En exclusiva Todas las imágenes de esta cuarta edición De la Copa Íntima José Soto Este campeón se juega en competitivos y formativos Este partido va a lo que es Competitivo Categoría 2002 Viene ganando 1 por 0 El equipo de cultural El equipo de alianza Alianza Lima Acá estamos en la categoría 2004 Donde viene jugando el equipo El equipo de alianza Lima Contra el equipo de cantolau Aquí en la cuarta edición De la Copa Íntima José Soto Este partido va de la categoría 2004 Cantolau-Callao-E versus alianza Lima Estos están en lo que es competitivo Tiro de esquina Tiro de esquina para el equipo de cantolau Callagüey Partió la categoría 2004 Estamos en el segundo tiempo De partida entre cantolau Contra alianza Lima Categoría 2004 Los que es competitivos Aquí en la cuarta edición De la Copa Íntima José Soto Lateral a favor del equipo de cantolau Sebastián, Sebastián, Sebastián ¡Bajalo, bájalo! ¡Bajalo, bájalo! Gol del equipo de Alianza Lima. Llegó el tanto el equipo blanqueazul aquí en la categoría 2004. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba Sunchela! ¡Arriba! ¡Ahí! Alguien que lo vea ahí, un motiquín, ve. Está saliendo de sangre por allá. ¡No se eche! ¡Párate! ¡Párate! ¡Ahí no más te eche! ¡Ven! ¡Ya! 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 ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Gacho! ¡Siempre derriba! ¿Cuál es el partido el día de hoy? Bien, bien. Estuvo bien, pero un poco difícil. ¿Con tus amigos de Cantolau hicieron un buen partido hoy día con Alianza? Sí, sí. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Adriano. Adriano, ¿ustedes son de Cantolau? De Cantolau. Cantolau-Callao. A ver, hijo, ¿qué te parece el partido? Bien. ¿Sí? Sí. Estaba bien. Fue un buen partido y ganamos. Había sido más o menos. El equipo no estaba tan fuerte. Está bien difícil. Está bien difícil. Está bien difícil. Cante, cante, ya. Un, dos, tres. Soy Cantolao. Lo digo con orgullo. Soy fonts en el puerto el Callao. La orinera la llevo al detencio. Como un chucho, que tendremos que ganar, Soy cantolao. Lo digo con orgullo. Soyihat coral de el puerto del Callao. La orinera la llevo al detencio. Como un chucho, que tenemos que ganar. ¡Cantolao! ¡Fuerza! ¡Cantolao! ¡Fuerza! ¡Cantolao! ¡Campión! ¡Chibum! 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 Allí están los chicos de Cantolao. El partido de la categoría 2012 entre Yulinho vs. Alianza Lima está en lo que es formativo aquí en la cuarta edición de la Copa Íntima. Lateral para el equipo de Alianza. ¡Fabricio! ¡Fabricio! ¡Vaya arriba! ¡Fabricio! ¡Allá el arquero! ¡Vaya! ¡Anda pues! ¡Tienes que ir arriba! ¡Anda Miguel! ¡Vamos! ¡Fabricio! ¡Vaya allá! ¡Javier! ¡Siga! ¡Con fuerza! ¡Ahora Fabiér! ¡Vaya Fabricio! ¡Vamos! ¡Sigue Javier! ¡Vota! 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 ¡Guilde! ¡Juerzo! ¡¡Bota! Fue fuera, fue fuera, arriba, vamos Carlitos, saca Francisco, anda Francisco, saca tú al lateral, saca bien. Vamos al partido entre el equipo de canto al lado contra la HM Sport Zidane, que viene jugando aquí en la cuarta edición de la Copa Indígena, categoría 2004. Vamos al partido entre el equipo de canto, saca, 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 saca. Vamos al partido entre la Alianza Lima-San Borja versus la Academia Yulinho, categoría 2006. Aquí hoy, domingo, en todo lo que es el tema de los formativos en la Copa Indígena, podemos venir de primero. Gol del equipo de Alianza-San Borja. Andrés, no cubas, quédese ahí. Andrés, acá. Ven, ven. Ven, ven, ven. Miren la pelota. Visto, la bolsa. Í, ven, ven. Llévala, llévalo, llévalo. Llévalo, Lívalo, Vilco. Visto, dale, dale, dale. Salud. ¡Buen itensas! ¡Buen itensas! ¡Buen itensas! ¡Buen itensas atrás! ¡Buen itensas! ¡Buen itensas! Víctor, Víctor, vaya más arriba, hijo, vaya más. Andrés, Andrés, vaya más arriba. Matías, Piero, Matías, quita. Arriba, Piero, sigue. Dale, Diego, Diego. Otro gol del equipo de Alianzas, por favor. Víctor, Víctor, Víctor. Víctor, a tres gols, no se quiera parado, tiene que ir la pelota, tiene que llevar la pelota hacia allá. No se quiera parado, allá. Matías la pelota a la, por favor. Luis, más adelante, más adelante, sal, 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 más, más, avanza, 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 en la línea, ahí. Más adelante, mira la pelota, mira la pelota. Diego. La terapia de la Academia y un niño. Está llegando la gente, esta cuarta edición de la Copa Íntima, José Soto, 2013, apertura. Está jugando el equipo de la Academia y un niño, categoría 2006, contra Alianza Lima, también categoría 2009, San Borja. Tiene los chicos de San Borja, la bola pasa cerca. Recordar que en el primer turno de la Academia de Alianza Lima, Cede Surco, goleó a Las Palmas por seis tantos a cero. Y en el otro partido, el equipo de Tigres, goleó por 10 a 1 al equipo de Alianza Lima, también Cede Pica Piedra. Todo esto en la categoría formativo 2006. Tiene el equipo de Alianza Lima, también Cede Piedra. segundo tiempo de la categoría 2006 primera fecha de temas formativos del Copa Íntima donde viene ganando el equipo de Alianza Lima San Borja al equipo de la Academia Yuliño aquí en la cancha La Caleta por la Copa Íntima Apertura 2013 tiros libres para el equipo de la Academia Yuliño ¡Molte! 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 ¡Mira las de dónde! ¡Quítale! ¡Quítale! ¡Quítale ahí! ¡Quítale ahí! ¡Dani! ¡Dani! ¡Avante un poquito! ¡Avante un poquito! ¡Avante un poquito más! ¡Hasta la raya! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Ahí hasta la mitad! ¡Ahí está bien! Gol del equipo de Alianza Lima César Borja Un gol más del equipo Blanquiazul Que viene ganando aquí a la Academia Yuliño Se abrazan ahí todos los chicos de Alianza Frentejando el gol Hasta el arquero va a festejar el gol Ahí nomás, ahí nomás Atento Mateo Ahí nomás Mateo Ahí en medio Mateo, ahí en medio Mateo, ahí en medio Mateo Avanzo un poquito Bien Mateo Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ahí están los chicos de Alianza Lima que han logrado un triunfo en esta edición de la Copa Intima, aquí la primera fecha. En este momento vemos ahí también los padres de familia que están ahí con los padres que están también ahí alentando aquí en esta cuarta edición de la Copa Íntima también los chicos de la Academia Yulín ¡Aquí está! 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 ¡Arquero, tranquilo! ¡Bien, bien! ¡Seguro ahí! ¡Anda Kyochi Kyochi! ¡Caso, Kyochi! ¡Paso, Kyochi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos al lado! ¡Yoshi, cambie al lado! ¡Yoshi! ¡Yoshi, cambie al lado! ¡Enganche! ¡Cambie al lado, al lado, al negro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Al área, al área! ¡Sí, enmarca! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Sí, enmarca! ¡¿Por qué nos sacas de afuera?! ¿Por qué nos sacas de la línea? ¡Ese niño, por favor! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Pártelo, barrera! ¡Bándale, barrera, amigo! ¡Cay, barrera! ¡Diego, anda la barrera! ¡Diego, adentro! ¡Diego, adentro! ¡No! ¡Que se marca atrás! ¡Marca de la manía! ¡Voy! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos a buscar! ¡Banda cancha, manda cancha! ¡Vamos! ¡Qué golazo el equipo de la ELU! 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 ¡Tranquilo Diego! ¡Párate! ¡Voltea! ¡No te pegues Diego! ¡No te pegues! ¡Sale el 4 ahí! ¡Tranquilo! 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 ¡Párate! 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 Ve los chicos de Cantolado con los chicos de la ELU Se están despidiendo Kai, ¿qué te pareció el partido el día de hoy donde ganaron los chicos de la ELU? ¿Qué te pareció el encuentro? ¡Bien! ¿Qué tal el partido? ¿Estás contento por el triunfo? ¿Fue un partido complicado? No, no tanto No tanto, a ver los chicos de Cantolado, ¿cómo están? ¿Qué te pareció el partido el día de hoy? ¡Bien! ¿Bien? Un rival muy difícil a la ELU, ¿no? ¡Bien! ¿Qué te pareció el partido? ¡Bien! ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? ¡Gilmar! ¿A quién quieres mandar saludos a Gilmar? ¡A mi mamá! ¡Yo soy Messi! ¿Quién es Messi? ¡El Messi Cantolado! A ver, ya muy bien chicos Ahí se vienen despidiendo los chicos de la ELU también Se despidan los chicos del AELU que están participando en esta cuarta edición de la Copa Íntima José Soto 2002 ayan con el Día Dr. Habita el modo de la Copa Íntima, ¡y se metió laGMET! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.